Hoy le presentamos el trabajo que desempeña la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República, cuya misión está enfocada al trabajo y búsqueda permanente de consensos para lograr las reformas necesarias al marco jurídico federal en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. La Comisión del Distrito Federal ha planificado el desarrollo de ejes rectores de política para su gestión, la reforma política, una coordinación metropolitana y visión de ciudades y desarrollo sustentable. Otro tema rector del trabajo de esta comisión es la coordinación metropolitana que se enfoca en temas de seguridad, movilidad e infraestructura de servicios para beneficio de los habitantes del Distrito Federal y la zona conurbada. La Comisión del Distrito Federal es una de las comisiones que tiene el objetivo muy claro, que es lograr la reforma política de la Ciudad de México. Como muchos mexicanos y muchos habitantes de la ciudad sobre todo saben, nuestra capital ha pasado por un proceso político-administrativo durante muchos años, donde desde 1997 elegimos a quien nos gobierna. En el año 2000 elegimos a nuestros delegados, pero nos quedamos con una administración ahí a la mitad, donde las delegaciones no tienen, por ejemplo, participación ciudadana, donde todavía el Presidente de la República decide algunos aspectos muy importantes para la ciudad y queremos que la ciudad sea autónoma, que tenga su propia constitución y que los capitalinos podamos decidir sobre el futuro de nuestra ciudad. Esa es la tarea que tiene esta comisión en específico. Su condición de capital de los Estados Unidos mexicanos ha generado condiciones históricas, políticas, sociales y económicas que han conducido al establecimiento de disposiciones normativas especiales que la diferencian de las demás entidades. A partir de la reforma política de 1996, el Distrito Federal puede elegir mediante el voto libre, universal, directo y secreto al jefe de gobierno y a los titulares de las demarcaciones territoriales. Asimismo, puede tener un órgano legislativo propio, como lo es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sin embargo, está sujeto a disposiciones que emanan del Poder Legislativo Federal o Congreso de la Unión. Y ese es uno de los grandes temas de esta comisión. Esta comisión busca coadyuvar al cumplimiento del mandato constitucional en el desarrollo de su función legislativa que sienta las bases jurídicas para que los habitantes de la Ciudad de México puedan ejercer sus capacidades individuales y colectivas. Desde que tomamos la presidencia de esta comisión, nos abocamos con todo a nuestras fuerzas a lograr la reforma política de la ciudad. Y consultamos a los abogados, a los ambientalistas, a los expertos en derecho infantil, a todos aquellos que tenían que decir algo sobre nuestra ciudad para ver qué reforma podíamos tener. Una reforma, sobre todo, que le sirviera a la gente, que mejorara la calidad de vida de nuestra ciudad. Y así, el 28 de abril pasado, se logró la aprobación de un dictamen que ya pasó a la Cámara de Diputados. Y ahora le toca a la Cámara de Diputados lograr que se apruebe y tengamos la reforma política. Por supuesto que hubo ahí puntos que todavía están pendientes que se deben, me parece, reformar en diputados y que regresa aquí a la Cámara de Senadores. Por ejemplo, ¿quién va a ser la Constitución en nuestra ciudad? ¿No les gustaría a ustedes ser parte de ese constituyente? ¿Y por qué no? Todos podríamos ser constituyentes, entre todos podríamos elaborar nuestra Constitución y sobre todo al final, ya que tengamos un proyecto, que todos la aprobemos mediante un referéndum. Esos son los pendientes que tiene que lograr esta comisión. Según datos del INEGI, en 2010, el Distrito Federal ocupaba el segundo lugar a nivel nacional en número de habitantes, superando los 8.850.000, en un territorio dividido en 16 demarcaciones. Estas cifras nos acercan a la magnitud de las temáticas y necesidades que motivan el trabajo de esta comisión. De esta manera, llegamos al final de esta emisión. Agradezco el placer de su atención y lo invitamos próximamente a otra cápsula más de esta su serie, El Trabajo en Comisiones.